Muy bien, estamos de regreso en la central de informaciones para conversar de inmediato con Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros, sobre lo que ha ocurrido esa mañana tras la delegatoria del voto de confianza al gabinete liderado por Pedro Cateriano. Gracias por acompañarnos, bienvenido a RPP Noticias. Muchas gracias por la invitación, Tatiana. Bueno, luego de esa maratónica sesión, se informa al presidente Martín Vizcar, él asegura que van a aceptar la decisión tomada por el Congreso, pero que asume que se trata de un cálculo político con intereses particulares sobre los que ellos no van a ceder. ¿Cómo interpretar lo que ha ocurrido el día de hoy? Bueno, yo creo que de manera directa. El presidente ha sido muy claro en que aquí ha habido un manejo inadecuado de los parlamentarios de una figura importante, la confianza. Inadecuado en el sentido de que se ha utilizado este mecanismo para generar una supuesta negociación en relación a la reforma universitaria, pidiendo la cabeza del ministro de Educación, algo inaceptable, por supuesto, para un gobierno democrático. Y así además lo ha expresado el propio primer ministro de su alocución final. Creo que es muy penoso esto que ha ocurrido. Nos deja sin gobierno por horas, seguramente. Ya el presidente se ha nombrado a un nuevo gabinete. Pero más allá de eso, es el tiempo perdido. Y esto afecta indudablemente todo el proceso que estamos atravesando en el país, en el alma de la salud, de cómo estamos enfrentando el problema de la salud pública, lo que están sufriendo millones de peruanos. Y sus familias con la pandemia. Y por supuesto, todo el tema de la recuperación económica, la necesidad de que podamos recuperarnos es fundamental. Y eso parece que no está en la cabeza de quien se han votado en contra de la confianza. Realmente, apetitos personales, revanchas personales, son llevadas en este momento al ámbito de las decisiones más importantes del país. Y esto tenemos que recusarlo con la mayor energía. Yo estoy, como ciudadano, realmente indignado de lo que hemos visto en el Congreso el día... todo el día de ayer y en la mañana de hoy, con esta decisión realmente sorprendente que... que nos deja además a nivel internacional como un país ingobernable, un país que no tiene la posibilidad siquiera de instalar un gobierno y que podamos enfrentar la pandemia con ciertas decisiones políticas importantes, fundamentales. No hay que olvidar que somos uno de los países que más golpeado está a nivel sanitario y a nivel económico. Y ya el Banco Central, el Banco Mundial, han señalado que la crisis económica solamente para este año va a significar una caída de 12,5 puntos del PBI. Esto es el mayor desastre económico de las últimas décadas. Entonces, ¿qué país están viendo los congresistas que no se dan cuenta que necesitamos salir del hoyo que nos está dejando esta pandemia? Bueno, efectivamente, porque más allá del juego político, de las convicciones que tenga cada bancada, si eran intereses particulares o iba eso más allá, pues habían otros mecanismos, ¿no? Una, no sé, interpelación, una eventual censura, si en todo caso era un tema personal en contra del ministro de Educación o de la ministra de Economía. Pero esta situación en particular no le conviene de ninguna manera al país y más aún por lo que usted ha descrito, ¿no? El contexto específico en el que nos encontramos. Y tenemos además a un presidente que hoy nos dice que no se va a negociar con la reforma universitaria. Y que no sé qué piensa usted, pero nos podría dejar entrever que podría mantener a Martín Benavides al frente del Ministerio de Educación. ¿Qué piensa usted? Sí, bueno, eso va a depender del primer ministro que hará la propuesta al presidente o a la primera ministra también. Bien, hay cualquier posibilidad en el género. Pero creo que hay que tomar decisiones prudentes. Ya estamos viendo que es un congreso que no escucha, es un congreso que está absolutamente desbocado, fuera de razón. Entonces no hay que estimular decisiones que puedan estar equivocadas nuevamente. Esa sería la primera cuestión. Y lo segundo es que habrá que revisar en su momento, y creo que es un trabajo de la opinión pública, de la ciudadanía, de cuáles son estos intereses que están moviendo al Congreso, que no son los intereses nacionales. Y aquí habrá que ver en su momento quiénes son los que han estado en un escenario y en una decisión absolutamente incorrecta. Yo recuso, por ejemplo, a Acción Popular, a la bancada de Acción Popular y a la bancada de Alianza para el Progreso, que son dos bancadas que supuestamente eran personas más grandes, primero, del Parlamento, y que son las bancadas que supuestamente deberían haber puesto la pausa, son las que están más en el centro, no están polarizadas, en teoría. Y me sorprende que el general Grigovic haya dicho que Acción Popular no es responsable de este asunto. Si Acción Popular, que es el partido que tiene la mayor representación en el Congreso, no es responsable, yo no entiendo quién es responsable de este problema que nos han dejado a todos los peruanos. Sin duda, sin duda. Va a ser importante que Pedro Cateriano aclare efectivamente si hubo ese condicionamiento en la votación, al momento que aparentemente se le dice que retire a Martín Benavides como ministro de Educación para otorgarle el voto favorable a él y a su gabinete, para tener las cosas claras, sobre todo, qué grupos políticos fueron, porque estamos ya en un proceso electoral y van a ser estas mismas agrupaciones políticas las que entren en carrera en los próximos meses. Así es, y probablemente algunos partidos que están representados en el Congreso, sabemos que hay partidos radicales en el Congreso, quieran generar un escenario de inestabilidad política para poder plantear justamente desde el escenario político una alternativa para el país. Y creo que ese es el peor escenario y es la peor estrategia que pueden vislumbrar estos señores de la política, porque finalmente no hay que olvidar que no estamos en un escenario normal, estamos en un escenario dramático de un virus que ha afectado al país como a ningún otro en América Latina y por supuesto no podemos seguir ahondando la crisis. Yo creo que la frase del presidente en su mensaje esta mañana de que no jueguen con el país, no jueguen con los destinos del Perú es una frase demoledora que da un mensaje clarísimo a la clase política que no están sintonizando con el problema que tenemos en este momento en el Perú. Y es muy lamentable que hoy día nos hayamos despertado con esta noticia otra vez el Congreso haciendo cosas terribles para el país. Sin duda, ahora hemos tenido en los últimos años y sobre todo en ese contexto de pandemia dos tipos de perfiles de personas que han asumido el premiarato comparando en los últimos meses a Vicentos Ceballos con el perfil que tiene Pedro Cateriano. Pero ¿quién tendría que asumir en estos momentos? ¿Quién tendría que liderar el gabinete ministerial? Hay bolsas que vienen desde el Congreso que aseguran que Pilar Mazzetti sería una opción adecuada, pero en el contexto que nos encontramos, no sé si sea la mejor opción que ella divida sus funciones entre el Ministerio de Salud, si es que es ratificada, y el premiarato. O en todo caso, ¿cuál tendría que ser el perfil? Bueno, yo me animaría a decir básicamente que necesitamos un perfil de alguien que pueda asumir en este momento el gran problema que tiene el país. Y es difícil. Yo creo que Pedro Cateriano tenía todas las cualidades en este momento para poder conducir este proceso. Tenía la experiencia de haber sido ya primer ministro, es una persona con conocimiento de la política, es una persona con ideas modernas. Era difícil, digamos, encontrar tantas cualidades en una sola persona. Él las reunía. Bueno, aquí el Congreso disparó su misil. Y por supuesto lo que ha hecho es básicamente que el barco del Perú esté en este momento en su sobra. Creo que el perfil de la persona debería ir más o menos en estas cualidades. Y yo no sé si hay alguien que tenga todas las cualidades juntas, pero por lo menos en los aspectos de gestión pública. Yo creo que la ministra Mazzetti, que viene ya de ser la persona encargada del comando COVID, que conoce el problema, debería seguir en el conocimiento y en la gestión del problema de la pandemia de la perspectiva de salud. Y necesitamos un primer ministro o una primera ministra que pueda gestionar, digamos, la recuperación económica y por supuesto que se puedan dar las medidas que se requieren para el país. Yo espero que tengamos una posición dialogante con el Congreso, que también es otro de los elementos que hay que tener en cuenta. Fíjense ustedes, el presupuesto general de la República se tiene que presentar el 30 de agosto, lo cual significa que este nuevo gabinete va a tener una de las primeras tareas, que es presentar el presupuesto. Ya el primer ministro Cateriano adelantó en el Congreso que el presupuesto del próximo año no va a ser un presupuesto expansivo, es decir, va a ser un presupuesto que probablemente sea menor o igual al presupuesto de este año. Y lo que ocurre normalmente en una discusión presupuestaria en el Congreso es que los parlamentarios, como ya sabemos cómo son, solicitan o están permanentemente requiriendo que se asignen montos para sus regiones, para sus provincias, en fin, con lo cual a veces se desajusta el presupuesto. Lo que tenemos que evitar es muy importante. Es que ese también fue un punto importante, ¿no?, porque hay algunos congresistas de regiones que aseguraban y esperaban escuchar algo más en materia de salud sobre sus propias regiones, alguna intervención, un poco más de articulación con el gobierno central. ¿No también tiene responsabilidad, Pedro Cateriano, con el discurso que dio el día de ayer, llegar además con un discurso minero, cuando claramente no iba a tener el respaldo de las bancadas de izquierda. ¿Él también como que tiene algo de responsabilidad en lo que hemos visto el día de hoy? Sí, puede ser. Pero, digamos, más allá de los errores, porque todos somos seres humanos y cometemos errores, incluidos los parlamentarios, incluidos los ministros, en fin, es tratar de salir adelante y unirnos. Yo creo que fue el mensaje final que hizo el doctor Cateriano de Unión y que seamos un solo puño para que podamos levantar el país. El mensaje, la política general de gobierno, que es la que expone el primer ministro en el Congreso, es un conjunto de planteamientos que no son necesariamente grabados en piedra. Es decir, en el contexto en el cual se van configurando o ya aterrizando los proyectos, en las iniciativas, se puede ir perfilando mejor esas iniciativas. Y evidentemente el presupuesto público es la herramienta que permite que se puedan atender una serie de demandas ciudadanas vinculadas al uso de los recursos. De tal manera que se podría haber configurado claramente en el presupuesto las iniciativas que puedan ser más importantes. El gobierno, no hay que olvidar que ha lanzado paquetes muy importantes. Arranca Perú es un programa de 6.400 millones de soles que se van a ejecutar en todas las regiones y provincias del país. Y el gobierno anunció en el discurso del doctor Cateriano una segunda fase del proyecto de este programa Arranca Perú de 2.500 millones de soles más. Es decir, había una serie de recursos dispuestos para las regiones, pero evidentemente en un discurso no hay posibilidad, aún cuando ha sido un discurso bastante largo el del doctor Cateriano, difícilmente en un discurso se puede abarcar la cantidad de provincias, distritos y regiones que tiene el país. Entonces, eso no significa que se haya ignorado al interior del país. Claro, no es que se haya ignorado, no solo en materia económica. Correcto. Pero hay que recordar que lo que se estaba reclamando del primer ministro fue el poco mensaje que tuvo el presidente, el escaso mensaje que tuvo el presidente el 28 de julio en los temas económicos. Entonces, de hecho, el propio doctor Cateriano planteó que iba a hacer énfasis en el tema económico, en el tema de la recuperación económica, lo que no significa que deje de lado el tema sanitario, el tema de salud pública, que él también lo trató, pero que en este caso se necesitaba, porque así además lo exigía la representación nacional, mayores concreciones en relación al tema económico. El presidente de la República, en su discurso de 29 páginas, le dedicó 11 páginas al tema de salud. Y las restantes estaban vinculadas casi todas al tema de salud. Entonces, aquí ha habido una complementación entre el tema sanitario, y planteó el presidente con mucho énfasis el tema económico, que lo hizo en términos menores, y en el caso de Cateriano, que hizo un discurso vinculado al tema económico, que no significó tampoco, hay que decirlo, que se ignore el tema sanitario. Porque en realidad, en este momento, el drama nacional está vinculado a la pandemia. El país ha derrumbado por un tema de salud pública, y evidentemente todo está conectado. De acuerdo, de acuerdo. No se puede avanzar en materia económica si no se tiene controlado el tema de salud, y viceversa. Para ir finalizando, señor Jiménez Mayor, ¿sería prudente llamar a un gabinete de coalición que el presidente Martín Vizcarra convoque algunas fuerzas políticas del Congreso de la República para formar ese nuevo gabinete? Fíjese, no lo sé. Yo, esta famosa frase del gabinete de ancha base, no lo sé, porque yo creo que en este momento el Perú está subrepresentado. El Congreso no está siendo la caja de resonancia del país. Yo creo que todo lo contrario. El Congreso se ha rápidamente dibujado, se ha desprestigiado muy rápido, y yo creo que la gente, viendo este panorama tremendo, donde los políticos en lugar de estar trabajando por cómo salimos del hoyo, están peleándose unos a otros. Y creo que eso es absolutamente... Va contra lo que piensa toda la gente. Entonces, ¿a quién convocarían en un gabinete, digamos, político o de las fuerzas políticas? ¿A la gente que está en el Congreso? No sé. Yo tengo mis reservas, ¿no? Va a ser complicado para el presidente Vizcarra. ¿Usted aceptaría, por ejemplo? No, yo estoy dedicado a la actividad privada. Yo le deseo mucha suerte a los colegas. No es fácil asumir un cargo en esta coyuntura. Ese es el otro elemento que habría que tener en cuenta, ¿no? El doctor Cateriano, digamos, por esa vocación patriótica, o esa vocación a veces de la política tan complicada, decidió asumir el reto, y creo que no es justo lo que ha ocurrido, ¿no? Creo que Cateriano viene a ser en este momento uno de los políticos de mayor dimensión en el país. Y creo que lo que hemos demostrado con esta decisión, esta mañana en el Congreso, es que no estamos a la altura, el Congreso no está a la altura, el problema y las circunstancias que está trabajando el país. Lamentablemente. Lamentable, pero cierto. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en RPP. Encantado. Hacemos una breve pausa, volvemos con mucho más en la Central de Informaciones.